¡Bien! 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 Es lo que uno hace para morar a los niños, eh! ¡Bien! 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 Viva la vida, viva la suerte Viva el Juan, viva el Juan Viva el Juanito que te da Amores con luna morena Vesido que no hay un hijo Vesido que no hay un hijo Vesido que no hay un hijo ¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a Desde Mi Cocina Hola Nene, buen día Y San Jorge, San Jorge que nos acompaña siempre Así es, con los cordialos Los cordialanos, ¿por qué quisiste partir con Cueca, Nene? Hoy día quise partir con Cueca Porque hoy día 4 de julio Para el que la canta Y la baila Hoy día es el día del cuequero Ah, hoy día es el día del cuequero Hoy día es el día de nosotros los cuequeros Los que llevamos la cueca acá, plasmada en el alma Los que nacimos en la cueca Los que nacimos cuequeros, miércales Los que nacimos zapateándola Yo soy una de las que nací zapateándola Por acá, en Polonia Tú no has zapateado toda la vida Yo me la zapateado toda y la voy a seguir zapateando Dale Diego, juega nuevamente Aquí está, www.alasuertelavalla.cl 10 millones de pesos Solo jugando por la página Crean con su ruta y contraseña, chiquillos Vamos, la otra chaqueta amarilla No hay suerte Aprobar suerte, aprobar suerte Vamos de nuevo, ahí está Vamos Vamos www.alasuertelavalla.cl, chiquillos 500 mil pesos En cualquier momento regalamos medio millón de pesos ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Sabes qué? Voy a tener que tirar yo Voy a tener que tirar yo A lo mejor tú eres el que te la buena suerte Como yo no he tirado hace mucho tiempo Aquí no he jugado en la página Voy a tirar yo Aquí voy ¡Dame la suerte, Diego, por favor! Vamos, vamos, chiquillos A la suertelavalla.cl Si quieren ganar Hasta 10 millones de pesos Por la página ¡No! ¡En el poquito! 50 lucas Les presto plata a todos para que jueguen ¿Quién? Si puedes comprar con 50 lucas ¡Uf! Con 50 lucas Hoy día puedes hacer muchas cosas Ya, Nene Hoy día vamos a hacer ¡Chorillana! ¡Bien! De salchicha pronto Con chorizo longanizas Vamos a la receta, Nene Tenemos para comenzar 9.50 gramos de salchicha pronto Por supuesto Sí Y 250 gramos de chorizo Bien Y además le vamos a mediarle 200 gramos de longaniza Y además 6 huevos Y además 6 papas 2 cebollas 4 dientes de ajo Que le encantan al José 3 cucharadas de aceite Sal, oregano, pimienta Aderezos a gusto ¡Excelente, Nene! Y aquí está San Jorge ¡Imposible resistirse a algo rico, 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 rico! José, ¿y la dieta dicen acá? ¿Qué dieta? ¡Qué dieta! ¡Oh, ya se me fue la crema! Oye, aquí hay una señora Para que veáis Una señora un comentario En mi Instagram Pone Y la dieta Debíais cuidarte Bueno, es que tenéis que abrir los chicos ¡Oh, ya! Y tenéis que ver los 3 cernes ¡Chau! Voy a dar el nombre de la señora Dilo, dilo Sí, funémosla Funémosla No, estoy al aire ¿Cómo lo hago? No, y yo no funo Porque el sí de acoso No está permitido No está permitido ¿Cierto? ¡Ay, Jan Filibus! Sí, pues Nosotros apoyamos a Jan Filibus Todo el rato Ya No Apoyamos a Jan Filibus Apoyamos a la Pame ¿Qué tiene si uno Se come una cuestión más Una cuestión menos? ¿Por qué hay que vivir amargado? Volvimos a decir Al que no le importa Lengua corta Exactamente, Nene Muy bien, Nene Ya Este sí que va a ser una chinchada ¿Qué vas a poder? Chani, mira Chani dice Debe bloquear a esa persona No ¿Sabes por qué? No, vayas, vayas Porque también no te reten Y números Mira esto Esto es parte del universo Oye, qué bueno se ve esto, Nene Sí Te pita 430 Al toque Al goleo, Nene ¡Oh! Qué rico Mira qué bueno ¿Querían huevo? Aquí tienen huevo ¿Aquí huevo? Se ve muy rico Esto no llega a qué Querían chorrillana Mira, 450 casi, Nene Esto no llega Qué rico Esto no llega a queso Saludos desde España Sebarga, Brancoli La media chorrillana ¿Viste? ¿Para cuántas personas esto, Nene? Como para 10 Con lo cual te digo Y dices Puta, qué rico Para 8 ¡Oh! Papito, papito, papito Te voy a traer Para que quique Acá se viene la foto, Diego Acá se viene la foto La chorrilla, mijito rico Mamá, qué buena onda ¿Qué dice aquel? Dice no, no, no Ah, no, no puede No, no puede ¿Qué? ¿Qué dice? Dice para invitar a la mami Deben invitar a Puro NN Para que le quede presupuesto No, no puede No, no puede No, no puede Mami cobra muy caro Mami cobra muy caro Tiene que ser Como dicen en los programas No, pero conmigo solidariza Como dicen en los programas de televisión Un rostro A Otro rostro B Y un Z Y un Z ¿Por qué le agradece? Bueno, pero Estamos haciendo como Un juego Como ejemplo Ahora Sí, sí La vaca es muy cara Oye, oye, oye Yo le voy a hacer una cosa ¿Recuerdas cuando vino a nuestro programa? No cobró nada ¿Eso tú crees? El que pagó pillón ¿A dónde? Él está grabando un programa como loco Sí, pues acuérdate que Cuando vino a este programa Porque yo había ido al de ella en la noche ¿Puede acordar? Ay, ya Pero ¿qué les cuesta? No Ah, ya Nada No, pues igual hay una pega con Nene Ay, bueno Pero así funciona la cosa Oye, no me han dicho cómo está la cebolla Yo quiero que prueben la cebolla ¿Está rica? Nuevala Voy ¿Te digo algo, Nene? La cebolla le da todo el toque a la chorrillana Mira, Nene Olor a coco, qué rico, ¿eh? Bueno, este es el champú anticaída de Kefi Brillo y antioxidante Todos estos productos ustedes los encuentran En la página de arroa kefi-lifestyle ¿Ya? Recuerda, el próximo lunes por vacaciones Vamos con nuevo horario De una a dos de la tarde Así es Una a dos de la tarde Parrillaremos Lo pasaremos bien Le buscaremos un guasito a la Nene también ¿A dónde? Ah, ya, Ipo Qué lindo tus pantalones, José Gracias, mi amor Eh, lo bueno es que nos estás quedando un poco más Gracias Eh, tu pelo se oscurece, dice María Paz ¿Tu pelo se oscurece? Sí ¿Encuentran que está más...? Tu pelo se oscurece No, pues yo estoy igual Eh, desde Cumpeo también están saludando ¡Saluda a Cumpeo! A propósito, el fin de semana Estuvimos acordándonos de ustedes Eh, Rosita también de Molina A ver, Molina, Molina, Molina Mueve ¿Acá hay que entenderlo? No, se lo entendió hace rato Ya Eh, después dice El juez se debería haber nacido allá Sí Yo soy oriundo de Cumpeo No, mal Saludo Mi el cuero me da Mi el cuero me da Tres veces a la semana, sagrado Como que ahí hay que jugar fútbol Ya, ah, listo, pum Ahí está, estamos No, sí Y si no, le explica, hay pastillas, no vas, po ¿Qué pastillas? Está ahí loca Yo no necesito eso Pero si no necesitara, hay algún día No, créeme Pero las que yo encontré en el velador, ¿qué? Eran azules Oh, no Es más, aquí las tengo, se las voy a mostrar Oh, no sé Niños, no le hagan caso Ella está con un problema En serio Vamos a cortar la transmisión en este momento Nos van quedando tres minutos Sí, vamos a ver En serio Los que ya tengo aquí Ah, pero esos son ¡Ay! Mira Estos son azules A ver Mira Son tuyas Son más grandes Sí Eso se llama Se llama Tapsis Noche, ah, por si acaso Dijo, son más grandes Nene, escúchame Si yo, acá Tú no tuvieras un plato para comprar un colgador afuera Me pondría yo ¡Ah! ¡Ella! 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 Yo llegué a tonar Mira, después está en el mejor momento Dice Me hacen tanto reír Amiga, te va a mandar fotos por internet Nene, hace tus libros ¿Cómo se llamaría tus libros, Nene? ¿La Miel y una Noche? ¡Qué fueco! Son como ocho libros La Miel y una Noche ¿No tiene más libros de Harry Potter? Nene y su crucifijo La noche del crucifijo Yo escribo una enciclopedia No, tú La Atlas No, fíjate No, fíjate Es que tengo tanta ahí La próxima semana vamos de una a dos de la tarde Porque vamos a estar en la playa Con los niños Desde la playa Con la nene En la playa Especial vacaciones Especial vacaciones de invierno La próxima semana Jueves Chao Chao Chao